A la vista del gráfico de Ferrovial y teniendo en cuenta que es jueves, vamos a estar muy atentos a la reacción del precio mañana, por aquello del cierre de la vela semanal, y es que en teoría, pues no hay nada infalible en los mercados, el título parece estar terminando de dar forma a una formación de implicaciones alcistas en cabeza y hombros invertida. Figura que de cumplirse le llevaría a recorrer al alza la altura de la cabeza, esto es, niveles de precios cercanos a los 20 euros, coincidiendo con los máximos anuales. Pero falta un pequeño empujón adicional, falta que el precio cierre con claridad por encima de la resistencia línea clavicular de la figura de vuelta en los 18 euros. Y si lo consiguiera hacer con un incremento del volumen, mejor que mejor.